Hola, soy Zona, bienvenidos a Donkey Kong de Game Boy Vamos a empezar una aventura A ver que nos depara este juegazo clásico Así que le damos a nueva partida Y empezamos Ahí está Donkey Kong Ahí está Donkey ¡Vámonos a salvar a la princesa! Vale, bien Estamos para arriba Cuidado, el martillo Vale Ya para arriba Bien Corre ¡No! Se me quitó el martillo antes de tiempo ¡Venga, vamos! Venga, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Vamos! En vez de estas primeras no son difíciles Vale, primera completada ¡Ah, por la segunda! Tenemos ahí una vida, eh ¡Ay, no! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Vamos primero por la vida Vamos primero por la vida Cogemos el martillo Cogemos el martillo Cogemos el martillo ahí está, no era difícil, lo que pasa es que ahí... venga, por la tercera venga, esta la tenemos cogemos este de aquí vamos a esperar a que se quite el fuego ese de ahí a ver si baja para abajo no quiere bajar? ahora saltamos por aquí, saltamos por aquí ahí tenemos un corazoncito esperamos que baje el fuego ese para abajo uff uff vamos ahora sí, buenísima vamos a poner la ronda final vamos a poner la ronda final de este primer mundo, no? bueno, es el state 0 realmente es el prólogo, no? buenísima ahí cogemos el corazón Y se acabó Vamos Derrotamos a Donkey Kong Derrotamos a Donkey Kong Ojo Eh, ven aquí Has hecho trampa Nos cierra la puerta Cogemos la llave Ocho vidas, eh Vale, ahora sí, mundo 1 Stage 1 Primer en el mapa Big City Nos vamos a Big City Nos cargamos a ese Al perrito ese Vale, subimos por aquí Cogemos el martillo Nos cargamos a este Cogemos el sombrerito Ahí tenemos un paraguas Cogemos el paraguas Cogemos esto La llave Y pasamos El primer mapa Ah, ojo Un traga perra Tres vidas Mira, un Donkey Kong Ojo No me lo he ganado Vale Ahí está Cogemos el sombrero Vamos por aquí Sentamos por aquí Cogemos el paraguas Aquí está la llave ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Otro traga perra? A ver si tenemos más suerte ahora Donkey Kong Fuego Y un Mario Bueno, una vida Un Mario y una vida Vamos a por el mapa 3 Del Stage 1 Como es el sombrero Ahí no Sube para arriba Cuidado ¡Upa! ¡Qué buena esa! Ahí está Ese salto ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Venga, a ver si tenemos más suerte ahora Bonus No creo que sea las tres vidas Pero bueno con ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sacamos tres vidas! Buenísima Mira, tenemos 13 vidas ya ¿Vamos a ver aquí? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale ¡Vamos! ¡Vamos! casi, eh? Casi nos pilla, tío. Trece vidas, eh? Vale, vale. Diecisiete vidas. Si, guardamos. Ahora vamos a stage uno, mapa cinco. Cada mundo tiene ocho mapas, ¿no? Ah, que era el fuego, tío. Es que lo intenta coger, ¿no, loco? No. No. Lo intenta coger y no ha podido. No veas, no puedo. Vale, aquí nos hacemos el puente este. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Vale. Ahora cogemos el otro puente. Lo ponemos aquí y pasamos. Cogemos el paraguas. Y pasamos. ¡Vamos! Vale, vamos a recuperar esa vida que hemos perdido. Y se recupera. Ahí está, tenemos una. Era una o dos, eh? Una o dos, tampoco se podía conseguir más. Vale. Vale, aquí. Estoy imaginando que es una escalera, ¿no? Lo ponemos justamente en medio. Vale, mira, tenemos vida. Cogemos aquí la cosa esta. Otra escalera. Bajamos para abajo. Mira, aquí tenemos... Cojón primero esta, ¿no? No, 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 no. De verdad parece que esto es... El final. No, 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 no. Se ha caído. Se ha dado una torta. Venga. Venga, vale. Se está controlado. Cogemos la... La vida. Bajamos para abajo. Aquí ponemos... S. Y ahí es. Y ahí es. Venga, vamos a ver si salgamos cinco vidas. A un Mario. Tira para arriba. Cogemos el sombrero. ¿Dónde ponemos esto? ¿Dónde ponemos esto? Se supone que iría ahí arriba, ¿no? Pero claro, ahora no. Ay, no me deja ahí. A eso se le llama estrategia. Venga, pues, empezamos. Hacemos esto. Cogemos... El sombrero. Este lo digo ya. Ya. Bueno, pues, Chau. E, ya. y aquí ponemos el puente este no era para eso realmente el puente ahora sí ahora sí vamos vamos tres vidas vamos tres vidas vamos tres vidas vamos por un momento pensé que habían salido las tres vamos 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 se viene se viene se viene ahora 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 en el siguiente mundo son palancas tenemos palancas también ahí está veinticuatro vidas guardamos big city completado vamos vamos mundo 2 forest vale vale pues lo dejamos por aquí continuamos a la próxima esta aventura este donkey con clásico juegazo dejar un fuerte zon a like que siempre se agradecen esos deditos para arriba y nos vemos a la próxima con más y mejor un zon abrazo adiós